En este caso le tocó al Departamento de Bomberos, pero el dueño de la compañía siempre se ha tratado de enfocar en ayudar a la comunidad. Apoya a otras instituciones aquí en la ciudad y en esta ocasión me habló, que viene siendo mi jefe, que también trabaja para él, y me dice, oye, ¿a quién podemos apoyar? Pensando y viendo las necesidades, principalmente, casi siempre se le apoya a Cruz Roja. En este caso dije, bueno, al Departamento de Bomberos, ya que ellos también nos echan la mano porque tenemos brigadas contra incendio y hacemos algunas prácticas y siempre nos han apoyado, entonces pensé en corresponder a esa ayuda. Es un equipo que nos hacía mucha falta y que viene a reforzar parte del equipo que teníamos. Eran necesidades que teníamos desde hace rato y que vienen a reforzar, como te repito, el equipo, las herramientas. Y esto se traduce en eficiencia a la hora de atender las emergencias. Es un equipo que definitivamente va a ayudar a salvar muchas vidas y a ser mejor. El sector portátil sirve para poder extraer cualquier líquido fluido, ya sea vómito, ya sea sangre, de los pacientes de trauma. En la ambulancia hay equipos de estos, pero son fijos, entonces cuando las personas están dentro de los vehículos, están en la carretera con problemas porque estén atragantando con la misma sangre, este aparato nos sirve para poder extraer los fluidos como la sangre y todo aquello que esté fluyendo. Cuando es recargable, el paramédico o el hombre puede bajar a la carretera, llevárselo y poder asegurar la vía aérea. Lo que tenemos aquí es uno de los equipos que se usa para atender a personas que tienen problemas cardíacos, principalmente cuando están en infarto. La estadística dice que si este aparato lo usas en los 10 minutos después de un infarto, hay un 80% de probabilidad de que lo pueda sacar del paro. Es un equipo que no teníamos, que nos sirvía mucho y definitivamente con este vamos a dar mejor atención a los pacientes que presenten problemas cardíacos. Tenemos bufómetros, tenemos oxímetros, tenemos cánulas para asegurar la vía aérea. Cuando las personas quedan inconscientes, la lengua empieza a obstruir la vía aérea y es un equipo que nos sirve para despejar la vía aérea. Tenemos las arañas que son para inmovilizar a los pacientes. Los pacientes que tienen fracturas hay que inmovilizarlas y es un equipo que nos sirve para eso, para inmovilizarlo sobre una tabla rígida. Lo que tenemos aquí son los bloques de fijación para cráneo, para cabeza. Algo importante para nosotros es preservar las cervicales, el que no se den lesiones más de las que ya tienen. Y este equipo nos sirve para eso, para inmovilizar el cráneo. Lo que tenemos aquí son unas férulas rígidas que son para inmovilizar fracturas de extremidades, ya sea piernas, ya sea manos. Tenemos cuatro kits, es lo que más usamos, no hacía mucha falta. Tenemos dos maletas de Trauma 3, perfectamente equipadas, que van a ser asignadas una a cada ambulancia. En cuanto a equipo de bomberos, pues tenemos una Y, donde se conectan las mangueras de dos pulgadas a dos y medio, una y media. Tenemos una herramienta Halian que se usa para abrir puertas, es de rescate, para entradas forzadas, es muy común para abrir puertas de vehículos y también de casas. Lo que vemos aquí se llaman repartidores o pisteros, y es lo que va en la punta de las mangueras, lo que hace la variación de los chorros, de más delgado a más chico. Y las camillas aquí están, son camillas de muy buena calidad, son tránsulas lúcidas, y son el complemento de todo esto para inmovilizar un paciente. ¡Gracias!